Luchados por quienes no pueden hacerlo. Bienvenidos a la guieta del invocador. Estoy listo. Traigo justicia. Treinta segundos para los súbditos. El miedo es el peor de los enemigos. Se han generado súbditos. Sé valeroso. Sé justo. En el nombre del rey. Demacia avanza un poco. Este mundo necesita esperanza. ¡Adelante! ¡Hacemos lo correcto! Nuestro valor nunca debe fallecer. ¡Arga! ¡Arga! Nuestras opciones construyen el futuro. ¡Deja! Esto es lo que busca. ¡Necesitamos! ¡No! ¡Adelante! ¡Nunca olvidéis por qué luchamos! ¡Demastión! ¡Arriba! ¡No temáis! ¡Ya voy! ¡Adelante! ¡No pierdas la fe en ti mismo! ¡No pierdas la fe en ti mismo! ¡No pierdas la fe en ti mismo! ¡Otra vez más! ¡Fusilas! ¡No! ¡Traigo justicia! ¡No liberaré el ataque! ¡No liberaré el ataque! ¡No libre de capability! ¡No liberaré! ¡No! ¡No liberaré! ¡zeug мат! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca volveré a encontrar ¡Estoy listo! ¡No despañecéis! ¡Luchamos por quienes no pueden llegar! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡No temáis! ¡Atra vez hasta su vida! ¡No! ¡No temáis! ¡Ya muestra! ¡Atra vez hasta su vida! ¡No! 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 ¡Ha muerto un aliado! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Obsesinato doble! ¡Estas secciones construyen el futuro! ¡Suscríbete al canal! 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 Luchamos por quienes no pueden hacerlo ¡Fuerza! Sé valeroso, sé justo ¡Adelante! ¡Nunca olvidéis por qué luchamos! 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 El miedo es el peor de los enemigos ¡Nunca olvidéis por qué luchamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ha muerto un aliado! ¡Traigo justicia! Ha muerto un enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un himnico es incasarable! ¡En el nombre del rey! ¡No desvírate! ¡Muy cabrón dei equipos que luchamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miedo es el peor. ¡Suscríbete al canal! Miedo es el peor.